Se ha dado la circunstancia que este año he tocado en todos los continentes, bueno, en todos los habitados. He estado ya en Europa, por supuesto, en Estados Unidos y Canadá, en América, en Asia, en Kuala Lumpur, he estado en Nueva Zelanda y en Australia, en breve idea a África, a tocar a Kenia. Cuando me meto en el avión de Nueva Zelanda para aterrizar en Crash Charge, el video de seguridad del avión me recibe con un bienvenido a Crash Charge, la puerta de la Antártida. Vamos a tener la oportunidad de poder viajar a la Antártida a realizar esa meta de tocar en todos los continentes en un mismo año y con ello me voy a convertir en récord guinness y en el primer músico clásico que toca en todos los continentes. Más allá del récord, lo importante es que con esta pequeña faña musical logre transmitir y concienciar a todo el mundo la importancia de salvar el planeta, de cuidar el planeta, porque no tenemos otro y hemos de dejar el mejor planeta posible a nuestros hijos y a nuestros nietos para que puedan disfrutar también de las maravillas que este mundo esconde. Que seamos conscientes de todo el trabajo que los científicos están llevando a cabo en la Antártida, pues para conocer mejor cómo responde la Tierra a los comportamientos a veces no demasiado solidarios que tenemos día a día. Confío en que a través de mi música pueda aportar este pequeño granito de arena a la naturaleza, al medio ambiente, para que todos podamos vivir en un mundo mejor. y nuestros hijos y nuestros nietos pues se encuentren un mundo al menos tan saludable como el que nos hemos encontrado nosotros. Salvando la Antártida nos salvamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!